. Diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y MC reclamaron el desaire de los titulares de energía, Pemex, Hacienda y Profeco, quienes cancelaron por la madrugada la reunión de trabajo con la tercera comisión de la permanente para explicar la estrategia del combate al robo del combustible y el desabasto en algunas entidades del país, tras la difusión de un oficio que se recibió y en el que se informa que los funcionarios no asistirían por estar atendiendo acciones de la contingencia que se enfrenta, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, rechazó que se trate de un desaire al poder legislativo, pero pidió disculpa pública a nombre de los funcionarios por su ausencia. Argumentaron que no podrían asistir de acuerdo con el oficio que se recibió de la subsecretaría Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación no acudirían a la reunión de trabajo con los legisladores, los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, SHCP, Energía, SENER, Petróleos Mexicanos, Pemex y Procuraduría Federal del Consumidor Profeco. En estos momentos, los servidores públicos citados se encuentran implementando las acciones para la atención de la contingencia referida, argumentó, Mario Delgado pide comprensión. Ante cancelación de comparecencias aclaró que una vez transcurrida la contingencia estarán en la posibilidad de atender las reuniones de trabajo a las que los convoque el Congreso. Tras los reclamos de la oposición, el coordinador de los diputados de Morena explicó que anoche hubo un sabotaje al ducto Tuxpan Azcapotzalco, como lo informó el presidente de la República por la mañana. Recibieron llamada de SENER y Pemex en la madrugada aseguró que a la una de la mañana recibió la llamada de la secretaria Rocío Nale, de Octavio Romero, director de Pemex, y de la secretaria de Gobernación, pidiendo la comprensión de los legisladores para posponer la comparecencia. Dijo que hay asuntos de urgencia que atender peticiones importantes de abasto en distintos estados, y las solicitudes de un par de gobernadores para importar gasolina, no es de ninguna manera un deslleire a poder legislativo, y no es tampoco una evasión a su responsabilidad, aseveró, afirmó que no es una posición personal de esos funcionarios, sino del gobierno de la República, para siempre rendir cuentas, de ser absolutamente transparentes. Desdén al legislativo la cancelación de comparecencias, Vanessa Rubio, es un desdén, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, subrayó que es un desdén sin precedente al poder legislativo y sostuvo que cuando falta seriedad, la respuesta está en esos lugares vacíos. El diputado del PAN, Jorge Espada, detalló que se celebra el combate al huachicol, pero no la falta de respuesta a la ciudadanía con los lugares vacíos de los titulares de Pemex y Energía, por lo que reclamó la falta de seriedad para dar respuesta a los mexicanos. Funcionarios de Jan, plantados, a diputados en comparecencia por desabasto de gasolina, afirmó que el pueblo ya se está cansando de tantas filas y cuestionó la fecha para que se normalice la situación de la gasolina. Ricardo Gallardo, del PRD, comentó que están de acuerdo en el combate al robo del combustible, pero no en la forma como se está comunicando, faltan explicaciones. El petista Óscar González también pidió compresión a los legisladores por la inasistencia de los funcionarios que están atendiendo la contingencia. Por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo consideró una falta de respeto la cancelación de los servidores públicos.